Justo el personal de la división de investigaciones estaba haciendo averiguaciones en la zona céntrica de la ciudad sobre, bueno, diferentes hechos que están siendo investigados y al llegar ahí a San Martín y San Luis observan el accionar de una persona el cual intentaba abrir un vehículo, ingresar a un vehículo forcejeando con la cerradura justamente de dicho vehículo. Pero al percatarse de estos policías, evidentemente, de gente de investigaciones se llegaron hasta el lugar y ahí empezó una breve persecución que culminó ahí en Entre Ríos y Boulevard Alver donde se logra la prevención de estas personas, eran dos, se conducían en un paullo 408 dos personas de 46 y 22 años, ambos oriundos de la ciudad de Villanueva, de la vecina ciudad de Villanueva se les secuestra por este tema, por esta, digamos, aprehensión un inhibidor de alarma, dinero en efectivo y también tenían un cheque de un banco de acá, de la sucursal de nuestra ciudad el cual, bueno, corroborado con siguiente información el mismo había sido sustraído días atrás, el día 20 más precisamente en Villa María. Comisario, ¿cómo es la forma de actuar con inhibidores de alarma? Estos inhibidores funcionan al momento justo de que la persona va a hacer el cierre del vehículo o sea, a través de su dispositivo para el cierre centralizado del vehículo tiene que ser el momento justo, de otra forma no funciona cuando la persona, siempre se le dice o se aconseja a aquellas personas que cuando vayan a cerrar su vehículo de esta forma o con esta modalidad hagan la comprobación en forma manual para ver si ha sido cerrado o no cerró perfectamente porque se escucha, digamos, el sonido del cierre centralizado, el alarma en este caso pero no la cerró si realmente el inhibidor está activado al momento de que acciona este dispositivo por eso siempre es bueno corroborarlo o comprobarlo manualmente si realmente ha cerrado o no recordemos que estos inhibidores de alarma tienen aproximadamente un alcance de 50 metros o sea que evidentemente es muy difícil detectar a la persona que la activa o que hace con el inhibidor, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!